El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por TRAN es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por este recorrido arriesgado siempre que es saltarse las reglas. Entonces, mientras toda Venezuela y medio mundo se manifiesta en contra del régimen de Nicolás Maduro, el mismo Nicolás Maduro espera a que se terminen esas manifestaciones para utilizar esas mismas imágenes, volverlas a su favor, fabricar una realidad paralela con la que descalificar a sus adversarios, anunciar una serie de cambios, impulsar unas redes clientelares que hagan que el pueblo de Venezuela se alinee masivamente a su favor y finalmente, finalmente, anunciar más represión en base a ese delito de odio que suele estar cometiendo, que está cometiendo el fascismo personificado en la figura de, como él llama, Inmundo en lugar de Enmundo González y Corina Machado que dice que ha hecho un pacto satánico, un pacto con el diablo, que ese diablo es Elon Musk. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver la retórica de Nicolás Maduro y cómo Nicolás Maduro hace frente a esas grandes manifestaciones, utilizando esas mismas imágenes para volverlas a su favor y hacer creer al pueblo venezolano que todas esas manifestaciones no eran en su contra sino a su favor. Tremendo. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Mientras los venezolanos se manifestaban, Nicolás Maduro estaba poniendo en marcha un plan de respuesta en tres planos. En el plano cívico, básicamente, tratando de dar un discurso de normalidad que había preparado y que finalmente dio, después de la manifestación, por la tarde, en unos cuantos puntos de su retórica, que se parecen muchísimo a ese discurso que dio Pedro Sánchez después de esos cinco días de pausa de la carta con la que había hecho un amago de marcharse porque sentía que no valía la pena la política en España. toda una puesta en escena, al igual que es una puesta en escena todo lo que hace Maduro desde el punto de vista cívico. Pero, como siempre, Nicolás Maduro esperó a que todo esto terminara para dar su liturgia con su retórica, una retórica muy a lo Pedro Sánchez, de la que vamos a centrarnos en algunos discursos claramente adaptados a la cultura y el contexto de Venezuela. Fíjate. ¿Querían ver al pueblo en Miraflores? ¡Aquí está el pueblo en Miraflores! Bájame esa pancarta, por favor. Vamos a bajarla, que vinimos a vernos las caras. Pásamela para acá, dámela, red de transportistas, dámela. Dámela, 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 dámela. Y hoy se escuchó en toda Venezuela una sola consigna. ¡Las calles son del pueblo! ¡Las calles son del pueblo! ¡Qué fuerza y qué alegría! Una sola consigna en Venezuela, las calles son del pueblo, fabricando una realidad a su favor, muy a lo Pedro Sánchez, muy a lo ministro Bolaños, creando una realidad paralela en la que recrearse y que vender a sus afines. ¡Las calles son del pueblo! ¡Qué incompatibilidad! Pero yo desde aquí le quiero dar un regalo, pero un reconocimiento a todo el pueblo. Hoy hemos hecho grandes movilizaciones populares de paz contra el fascismo, contra la violencia, en más de 100 ciudades del país. ¡Vamos a darle un plazo, un aplauso a Venezuela entera! ¡Amaracaibo! ¡Vantileto San Felipe! Dice Maduro, más de 100 ciudades que se han manifestado a favor del régimen, ¿no? Y a favor de la paz y en contra del fascismo. Fíjate cómo envuelve esa realidad de sus principios. Pero yo no tengo las imágenes, ¿realmente ha sido así? O está utilizando las imágenes de las manifestaciones en todas las ciudades de los manifestantes en contra del régimen de Nicona Maduro para volverlas a su favor. Es decir, que la gente del pueblo de Venezuela vea que la gente se ha manifestado y que crea que se están manifestando a favor de Maduro y no en contra de Maduro. Puede ser que sea una tergiversación, un dar la vuelta a esa realidad con el fin de aprovecharla a su manera. También muy a lo Pedro Sánchez. ¡Margarita! Y la mamada de las movilizaciones, Caracas, la gran Caracas de Bolívar. La derecha fascista se espichó. Se espicharon. No vengan ahora a tapar CNN, porque CNN saca una foto. Yo les ponía a mí. Llamaran. En TikTok, TikTok Live, creían que Lele Pons, Jared Harris, iban a convocar a millones de personas en las calles y puedo decir que los influencers y artistas de Miami fracasaron. ¡Fracasaron! No pueden con el pueblo de Venezuela. Y como no tienen líderes, es lo segundo que quiero decir. ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataluco de Rosado? ¿Dónde está escondido el mundo González Urrutia? ¡Sal de tu cueva, Guaidó, punto dos! ¿Por qué no da la cara? ¿Y que ganó? ¿Ganó? ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? ¡Anda metido en una cueva! ¡Y está preparando su fuga de Venezuela! El mundo González Urrutia se lleva los billetes y se va para Miami, compadre. Y después, descalificando a Dominem, a su adversario, a su manera, también muy típico de Pedro Sánchez con eso de la derecha fascista, la ultraderecha, etcétera, etcétera. ¡Que vale más la palabra del hombre de a pie! ¡Que vale más la palabra del joven con convicciones! ¡Que vale más la palabra de la mujer guerrera! ¡Que veinte, treinta, cincuenta influencers! ¡Pal carajo los influencers de Miami! ¡Arriba el pueblo de Venezuela! ¡Arriba la moral venezolana! Y aquí, bueno, harreando, ¿no? En fin, levantando el pueblo, ¿no? Con sus gritos motivadores, con sus gritos de guerra. Y finalmente, anunciando los cambios que van a venir. Eso sí que es muy bueno, Pedro Sánchez. Esta parte, quizás, Pedro Sánchez no es desde luego. No tiene esa característica de ser un gran animador, lo deja a otros, pero sí de impulsar cambios aprovechando las circunstancias. Y fíjate. La revolución bolivariana es más socialismo bolivariano. Y tenemos que acelerar los cambios y transformaciones que el pueblo quiere. Y a los traidores, ni agua, como dice mi comadre aquí. ¿De dónde eres tú? Una oriental que está por aquí de visita. El domingo que viene arriba, aquí está el compañero Ángel Prado, por aquí lo ve. Lo que pasa es que, como él siempre tiene una gorra, no se reconoce. Diosdado le robó la gorra a Ángel Prado. El domingo 25 de agosto, atención los 49.000 consejos comunales, atención comunas, atención vecinos y vecinas, porque el domingo 25 de agosto vamos a realizar la segunda consulta nacional para que el pueblo con su voto elija los proyectos de su comunidad. Y aquí tratando de sumar a adeptos a su causa con una huida hacia adelante, como si hubiera ganado las elecciones y convocando unas consultas nacionales a nivel de ayuntamiento para que el pueblo decida toda una serie de cuestiones participativas. Hay que considerar que el régimen de Nicolás Maduro trata de utilizar al pueblo como partícipe de toda una serie de decisiones, haciéndole partícipe, o supuestamente partícipe de toda una serie de decisiones de las que se sienten protagonistas. Y no solo con la del próximo domingo de agosto, sino también con otra consulta que se realizará en octubre y que va a anunciar unos minutos después. Fíjate. Pero yo quiero llamar hoy, 17 de agosto, día de éxito de la patria, día de victoria de la paz, quiero llamar a un gran proceso de construcción del plan de la 7T y a un congreso nacional de todo el pueblo venezolano los días 18, 19 y 20 de octubre para definir el plan definitivo rumbo al 2031. Anunciando un congreso nacional de todos los venezolanos para el día 18, 19 y 20 de octubre, fíjate, dentro de unos meses, rumbo al 2031. Es decir, se trata de una huida hacia adelante tratando de generar redes clientelares de apoyo que se sumen a su proyecto y dando esa unión, dando esa imagen de gran unión multitudinaria. Fíjate. Y finalmente, y finalmente, su retórica termina con un discurso en contra del odio muy a lo Pedro Sánchez también. Fíjate. Y lo han engañado mil veces. El opositor que ha sido engañado mil veces. No te dejes engañar más. Te volvieron a engañar. Si quieres a este país y quieres prosperidad, unámonos también. Te tiendo mi mano para el trabajo, para la lucha, para producir por Venezuela. Y el pueblo bolivariano y chavista, sigamos fortaleciendo nuestra organización en la base, empoderándonos. Aprendimos la lección, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes los amenazaron? ¿Por WhatsApp? De frente. El que cometió delitos de odio debe ir a la fiscalía. Cero tolerancia con los delitos de odio venga de donde venga. Cero tolerancia con el fascismo. No más fascismo. Yo le digo al mundo, hoy se dieron también. Deben saberlo porque en las redes sociales no lo van a encontrar. Hoy se activaron más de 100 movilizaciones a favor de la revolución bolivariana en más de 100 ciudades. En Asia, África, Europa, Estados Unidos, América Latina, el Caribe. Y fíjate cómo vuelve después a esa realidad fabricada que aprovecha imágenes reales que no son imágenes en contra del régimen de Nicolás Maduro haciéndoles creer a la población que son imágenes a favor del régimen de Nicolás Maduro. Tremendo. Fíjate cómo utiliza una retórica basada esencialmente en la fabricación de una realidad paralela aprovechando imágenes y datos verídicos. Segundo, la descalificación a domine de su adversario político. Tercero, el anuncio de cambios importantes que van a ponerse en marcha a partir de esa realidad fabricada y de la descalificación de ese adversario político. Cuarto, la creación de una serie de redes clientelares a través de la participación masiva y popular con el fin de ganar adeptos. Y cinco, utilizar el tan manido discurso en contra del odio es decir, ese famoso delito de odio con el fin de reprimir a los adversarios políticos. Represión, por tanto, de los contrarios. Una retórica basada en cinco puntos muy propia también de ese discurso que dio en su momento Pedro Sánchez. Acuérdate, fabricó primero una realidad después descalificado a los adversarios políticos con la derecha, ultraderecha nombrando a sus adversarios. Recuerda que en esa carta estaban nombrados Abascal y Feijó. Bien, después anuncia unos cambios que vendrán de aquí en adelante, unos cambios que implican una serie de represiones y coacciones de libertades, recortes de libertades motivadas con base a un discurso para hacer frente a ese fatídico delito famélico o quien sabe elige tú el adjetivo delito de odio con el que se puede justificar casi cualquier cosa. Esto es lo que tenemos de Nicolás Maduro en contraste a esas manifestaciones mientras Venezuela y el mundo se manifiestan en contra de él mismo. Aquí te quiero invitar a que me compartas cuál es tu punto de vista teniendo en cuenta toda esta realidad tanto de una parte como de otra. En fin, ¿qué opinas? Te espero en los comentarios si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.